Estamos para Suceso Joconeño Noticias del Canal 12 hoy acá en la oficina de Proveco con nuestro buen amigo Johnny Leberón. Johnny, sabemos que, como digo, es popularmente remesón. Así es, bueno, muchas gracias. Bienvenidos acá a la oficina de Proveco en la departamental. Agradecerte el espacio que me das para dirigirme a todo el municipio de Jocón y, bueno, al resto del mundo, viendo la página online que tiene, por la cual los felicito. Y decirte, bueno, que estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Nosotros desde el año pasado veníamos de otros departamentos de trabajar como Cortés y Santa Bárbara. Veníamos a hacer una labor de supervisión y acompañamiento a la labor de un coordinador. Por algunos eventos que se dieron en el departamento, pues nos tocó agarrar las riendas durante el año pasado, pero sí teníamos entendido que era de manera interina. Hemos hecho una labor de capacitación docente, de capacitación de directivos. Hemos apoyado al personal que estaba en su momento, ¿verdad? Y, bueno, pues hoy por decisiones de las autoridades de gente de UCI Alpa, pues han tomado la decisión de que venga otra persona. Y nosotros, pues con todo el gusto del mundo, entendiendo que estos cambios son para bien, ¿verdad? Lo aceptamos y nos vamos con la frente en alto de haber cumplido con la labor. ¿Pero siempre, cuando hay estos cambios, siempre vas a estar integrado a lo de Provejo? Bueno, en este momento no sabría responderte eso. Eso ya es algo que está en manos de la Coordinación General en Tegucigalpa. Nosotros, como te digo, estamos en la disposición de continuar acá, apoyando con nuestra experiencia y nuestros años de labor acá, o, pues, hacer a un lado y buscar otra alternativa, ¿verdad?, para poder continuar, ya sea en la línea educativa o en otro sector. ¿Qué es lo que no hizo Johnny en Provejo? ¿Qué es lo que no hizo Johnny en Provejo? ¿Qué es las metas que tú no alcanzaste o las metas que alcanzaste? Bueno, siento que lo que nos faltó por hacer fue muy poco, ¿verdad? Tal vez un poco más de capacitación a juntas directivas, puede ser por falta de presupuesto. Nos inclinamos más por capacitar docentes, el cual sí lo logramos al 100% el año pasado en lo que es acompañamiento docente y los nuevos lineamientos para el 2016 que vienen para ellos. Hoy tenemos una comunidad educativa mucho más fortalecida en lo que es el acompañamiento docente. Hoy no son ajenos a lo que es una supervisión, ¿verdad?, o un acompañamiento docente de las direcciones distritales en cada municipio. Queda un personal fortalecido también, capacitado, vienen nuevas metas, ¿verdad?, por trazarse de parte de ellos. Y, pues, te digo, me voy con la conciencia tranquila de haber hecho la labor, de haber cumplido con la labor. Encontramos un departamento con bastantes problemas administrativos, de demandas, con bastantes problemas a nivel de las comunidades, a nivel de lo que era subsidios, pagos pendientes. Y, pues, gracias al cielo, el año pasado, por primera vez en la historia de Lloro, logramos pagarle al docente el mismo año que se vence su contrato. Les pagamos el mes de diciembre, entre el 28 y el 30 de diciembre, logrando, pues, una de las metas que nos habíamos trazado. Nos vamos muy tranquilos, hemos desarrollado la labor. Hoy llega la ingeniera Ingrid de Oca. Sí, una persona con mucha, una mentalidad muy positiva, una persona que viene con un gran compromiso, ¿verdad?, tenía la oportunidad de solo conocerla de cara, como dicen, pero hoy que hemos estado conversando, ya llevamos dos semanas, ¿verdad?, acá, con ella, mostrándole las oficinas, mostrándole el trabajo. Hemos visto una persona muy delirante, una persona que viene con el deseo de trabajar y, pues, a nosotros nos enorgullece eso. Como yo le dije desde el principio, para mí no hay ningún problema en este traspaso, ya que esta era mi labor como supervisor anteriormente, capacitar coordinadores, capacitar personal de campo y, pues, yo veo en ella, la verdad, que dejamos en muy buenas manos esta coordinación departamental. ¿Algo más para el noticiero del pueblo? Bueno, nada más agradecer el apoyo que siempre tuvimos del sector de Jocón, de los medios de comunicación, muy agradecido con todos ustedes por el apoyo, del promotor del sector, de Noel Reyes, quien, pues, conocemos su labor y su honestidad dentro de este trabajo. Agradecerle a toda la comunidad de Jocón, a los directivos, padres de familia, al director distrital con quien tuvimos, pues, muy buena relación de trabajo y, pues, muy agradecido con todos ustedes. Esperamos, pues, en las vueltas de la vida, como dice, volvernos a encontrar y estrechar lazos de amistad.